Es importante que se sepa que lo que más nos importa ahora es enfrentar el coronavirus, que sigamos con las medidas de protección, sobre todo las medidas preventivas, ha sido ejemplar el comportamiento del pueblo de México porque ha estado en casa, ha bajado mucho la movilidad y esto nos ha ayudado, esto ha sido fundamental para evitar un descontrol de la epidemia. No hay que dejar de tomar en cuenta que ese ha sido el eje de toda la estrategia, la participación de la gente, el que el pueblo esté cumpliendo al pie de la letra las recomendaciones. No fue por la fuerza, no fue toque de queda, es decisión consciente, voluntaria de los mexicanos. Es realmente extraordinario.